Es la número 7 este año, así que muy contentos y parece que con mucha movida, así que más que felices de volverla a hacer. ¿Le haría salir 7 de la mañana? 6 de la mañana. 6 de la mañana del sábado 12. Es muy importante que sea las 6 en punto y casi que movemos con los que estamos a las 6. ¿Por qué? Porque caminamos 12 horas, porque son 60 kilómetros, y también respetamos un poco los horarios del párroco, que él nos espera para hacernos una bendición, y él a las 7 tiene misa en su parroquia, y bueno, nosotros también pretendemos que nos reciba. Así que bueno, la idea es llegar a las 18, entonces somos muy puntuales con la salida. Bueno, ¿y llegan a dónde? ¿De dónde llegan? Salimos desde la Escuela 17 de la Numancia. O sea, ahí llegan las combis que las chicas han contratado, porque esto es todo muy casero. Cada cual llega como puede, como quiere. O se suman el camino. O se suman el camino en cualquier lado. Entonces, lo que se hace es agruparnos ahí y salir a las 6. Y después el que se quiera ir sumando donde quiera y del modo que quiera, está libre de hacerlo y bienvenidos son todos. Y bueno, seguimos por la Ruta 30, Paraje del Empalme, Cruces Carminacci, ahí seguimos derecho hasta la Escuela Granja. En la Escuela Granja entramos para al lado del Sentinela. ¿Por el asfalto o por el...? Por el asfalto. Siempre por asfalto. Quisimos hacerlo por tierra, pero la mayoría de los peregrinos que todos los años nos acompañan no quisieron. Así que bueno, seguimos por el asfalto a pedido de ellos. Y así que hacemos ahí la rotonda de Marchini y ya tomamos estrada y llevamos a la parroquia del Sagrado Corazón, que es a donde pertenece el paraje. Así que también llevamos una pequeña imagen como esta de tamaño del Sagrado Corazón. Son las dos imágenes que nos acompañan durante el recorrido. Y bueno, ahí recibimos nada más que una bendición, porque son muchas horas de trajín y no resistimos a una ceremonia todavía. Así que es la bendición y ahí ya cada cual para su casa. ¿Por qué nació esto? Imagino que hace 7 horas 6, pero hace 8 o 9 que nació. ¿Por qué nació? Mirá, nació a través de una promesa mía. Esta era una imagen blanca de yeso de las comunes que compramos en cualquier tienda. Y bueno, me la habían regalado y yo hice una promesa por salud. Cuando estuve bien, un amigo me la pintó y yo dije, bueno, me voy a hacer la bendecir a Luján. Iba a ser Liniers, Luján, que también eran 60 kilómetros. Y yo dije, wow, son 60 kilómetros igual que acá, yo me voy a mi lugar, claro. Y así fue. Y una amiga, Natalia Gil, ella me había dicho, yo te acompaño a Luján, no vas a ir sola. Y le digo, no, ¿sabes que no voy a Luján? Le digo, yo me voy a nuestra parroquia a hacerla, es decir, también son 60 kilómetros y voy a ir con ella. Ah, pero yo te acompaño igual. Y bueno, pero yo no te la voy a prestar, yo igual voy. Y ese año fuimos 7, no fuimos 2, porque una cosa lleva a la otra. La directora que estaba en ese momento, Roxana Gentile, allá en la escuela también se sumó, y amigas de ella y una hija, y fuimos 7. Ese fue el primer año, pero ya el segundo año no nos pudimos contar y así vamos sumando cada vez más. Así que bueno. En ese recorrido se puede sumar cualquiera, caballo, en bicicleta, caminando. Lo que quieran y son todos bienvenidos. Y si alguien quiere simplemente llegar a alcanzarnos un vaso de agua, un caramelo, una fruta, es recontra importante. Si nos quieren acercar a una petición, la traemos en oración hasta acá, se dejan después en la iglesia. Es muy libre, es muy campestre, no se vayan a creer que vayan a encontrar baños químicos, ni mucho menos, la plantita. Es todo así, muy familiar, se hace una gran familia. Todo el mundo lleva un poco de agua, lo que vaya a comer. Si no pueden llevar, igual vayan, que siempre hay de más y todo se comparte. Bueno, invitar entonces que se sumen, que vayan directamente, horario de salida y lugar. Nada más, nada más que ir. Yo dejo mis teléfonos, te los dejo a vos, que después ya van a aparecer. Se comunican conmigo, porque todavía las chicas que están contratando combis tratan de buscar precios económicos como para no gastar. Después algunos van a ir en autos, que se juntaron tres o cuatro y van en un auto. Pero alguien tiene que volver manejando a través del auto. Exactamente, por eso es que hacen lo de la combi. Pero ahora, por ejemplo, consiguieron una combi que les va a cobrar 3.000 pesos y son 19 personas, o sea que sale muy económico ir. Después no hay costo alguno, que mucha gente me pregunta, ¿cuánto se cobra? No, no hay anotación alguna. El que quiere ir, va y allá es bienvenido y es donde quiera que se quiera sumar también. Gracias. 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 Gracias.